Vamos a ver, Cristian. Estos son los pronombres relativos. Who, which, that, where y whose. Eso es lo que tú has dado, ¿no? Y tú en clase porque no levantas la mano y preguntas. No, el problema es cuando tengo que... ...la frase cuando todo se vale bien. Y me sale por el protocolo para el tema un poquito. Si es una persona se usa who, ¿vale? That is the boy. El problema es entenderlo. Una vez que lo entiende lo puedes juntar. ¿Quién? Yo amo, por ejemplo. Esto sería que esté poniendo oraciones. That is the boy. I love that boy. ¿Vale? Si es una cosa se usa which. That is the car. Which I want. Es el cose que yo quiero. Entonces habría que unir. That is the car. I want that car. Pero aquí podrías poner igualmente... Un nombre. Podrías poner that y that. Y valdría igual. El that vale para todo. ¿Ok? El that vale para todos. El where sirve para lugares. Por ejemplo... That is the house. Where... Para cuando sea yo famoso. José Luis was born. Y pondrán un... Un... Un guía. Y... Aquí. ¿Dónde José Luis nació? Aquí es donde montó la academia. Aquí es donde... Aquí. Vendrá la gente de todo el mundo a visitar este poni. ¿En serio? ¿Qué hice yo? Hazme el favor, ¿eh? Deja de decir tontería. Estoy a las cosas en tres minutos. Escribilo ahí a lo mejor. A lo mejor me creo que lo ha estudiado. A lo mejor. A lo mejor no. Ya que te lo sabe escribirlo. Esa es la casa donde José Luis nació. ¿Vale? Y el who's es más raro. Significa cuyo. Y indica... Que algo es de alguien. That is the car who's. ¿Cómo se dice dueño? ¿Cómo? Hunger. Ese es el coche. Cuyo dueño... Tuvo un accidente. El coche tiene que estar destrozado. Una de las cosas que me lo alejo no es un perro vacunativo, ¿verdad? Sí. Ese es el coche. O ese es el perro. ¿Cómo se dice cría de perro? Papis. Arso adorable. Entonces... Más no puedo hacer por ti hoy. Lo que sí puedo hacer es sacarte ejercicio a tu triple. ¡Gracias!